Bienvenidos a este video. En este video vamos a hacer este abrancito de papel simple. ¿Les gusta cómo se ve? Acá de la punta está todo. Lo pongo acá. Lo pongo acá. Acá. Y tiene listo. Si quieren lo pueden decorar. Ahora lo vamos a hacer. Primero hay que doblar esta parte de la hoja. ¿Entendieron todos? Después hacemos lo mismo con la otra. Ahí está. Y después hay que doblarlo. Ahí está. A preparar. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ahí también. Ahí después están las partes que vienen todas las alas. Para que huele. Ahí. Ahí hay una alita. Hacemos lo mismo con la otra. Con la otra alita que va a partir. Y otra alita. Y después terminamos. Miren. Pareció igual al otro. Casi pareció. Miren. Y así termina ser un avioncito de papel. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!